Hay pocas cosas de las que me arrepiento en este mundo y no haber grabado mi reacción a Physical es una de ellas Dua Lipa es espectacular y está presentando una era que me chifla y Physical, o sea, es lo mejor que ha pasado en 2020 y además tal y como vamos ahora mismo, sí, literalmente es lo único bueno que le ha pasado en 2020 Total, que a la pobrecita el mundo le ha dado una bofetada y encima que ella se lo estaba currando un montón que estaba aprendiendo a bailar, etcétera, etcétera van y le linkean el álbum Pues claro, la pobre se ha disgustado Ha tenido que adelantar el estreno del álbum y pues está un poco, bueno, ha tenido que retrasar un año la gira Pobrecita, pobrecita Yo el álbum aún no lo he escuchado porque quiero ser legal y me voy a esperar a mañana y de hecho estoy pensando que a lo mejor incluso grabo la reacción al álbum porque hay gente mala que ya lo ha escuchado de forma ilegal y dice que es el mejor disco del mundo Entonces, no sé, dejadme en los comentarios si os apetece que haga una pequeña review porque es que a mí Dua Lipa me chifla esta mujer Total, que ayer saco un single nuevo y hoy un videoclip Y yo que estoy aquí encerrada desde hace dos semanas digo, pero qué día soy porque de normal cuando pasa eso son los viernes y hoy es jueves Pero para adelante, para adelante si a mí, si me aburro, si me viene bien todo Vamos a escuchar el vídeo y a verlo y apreciar el talento de esta mujer que por cierto, el otro día en mi canal principal que si no estáis suscritos tenéis que suscribiros, ¿vale? Subí un vídeo y hay una pequeña referencia a Dua Lipa Ahí lo dejo Vale, cascos puestos ¿Qué tal? ¿Salgo bien en cámara? Salgo un poco blanca A ver No sé si ahora mejora la situación Da igual Vamos Break my heart Ah, todo esto Ayer escuché la canción pero no me acuerdo mucho porque estaba un poco chofe Allá vamos Dua está en la calle Para empezar, eso está mal A casa Qué guapa es, de verdad Hay colorines, rojo Ella cotilleando Un atasco La 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 Ojo, es que ojalá poderme ir de fiesta y bailar estos temazos Vale Transiciones Está enfadada, creo O es su cara de normal Está un poco cansadilla Cuidado esa ventana Ah, vale, no Qué susto Uy Es que estoy segura de que esto está lleno de significados como el de physical Es que segurísimo, vaya Suena muy bien esta canción, eh Vamos No sé por qué esto me recuerda a Megapetarda Que es una película Vamos Hacemos un ritmazo Vale Ay, me encanta la coreo Ah, pues no me la sé, claro Pero Pero ¿Quién le puede romper el corazón a Dua Lipa? Vamos a ver Tendría que ser al revés Dua Lipa sola en un avión Porque todo el mundo está en su casa No Aparecen personas Es que no callo, de verdad Vale Buscando un sorciento preasignado de Ryanair Uy No entiendo nada Me encanta ese traje Qué bonito Chicos, regaladme este traje Oye, Dua Oye, cariño ¿Qué te vas a caer? Ahí va, ahí va Me encanta porque habla de quedarse en casa Buf Ala Bañito Adiós Hola Me ha encantado esa transición Oye, aquí se han gastado pastita, eh Una buena producción Vaya abdominales tiene Hola, lo habéis visto Vale, repaso de todas las Dua's Intuyo Es un temazo Es un temazo Sí, lo digo Vale Rebobinamos Hola La malota que quiero en mi vida Fue muy bien Pues lo ha hecho muy bien, ¿no? No hay una trama detrás del vídeo Yo creo que simplemente es ella En diferentes escenarios Con unas transiciones que me flipan Me encanta O sea, está súper bien hecho este vídeo ¿Quién lo ha hecho? No lo ha hecho Canadá O... A ver Es que también os digo Seamos realistas Ha dejado el listón muy alto con physical Entonces Difícil de superar Pero me ha encantado O sea, mi transición favorita Es la de la bañera Con la copa de cóctel Me flipa Me parece que toda la idea que hay detrás Me gusta mucho Queda genial con la canción Sí, sí Esto es un 10 Pues nada Pues divina ella Es que qué mona es, de verdad Me encantaría que alguien me dije Que es de algún tipo de significado Que le da tal cual Tampoco había atendido mucho a la letra Pero bueno Esto lo voy a dejar para mañana Para cuando saque el álbum Lo miraré con los lyrics y todo eso Y así destripamos el álbum Bueno, estoy diciendo Que sí que voy a hacer el análisis mañana Porque no tengo nada mejor que hacer La verdad Así que nada Decidme qué os ha parecido este videoclip A mí me parece que está muy bien Que tiene buen ritmo Tiene unos colores que me encantan Pongo bien dualipa Qué envidia me das Siempre eres súper guapa Siempre pones cara de asco Pero sigues estando guapa Yo, de verdad Es que si yo pongo cara de asco Parezco que me esté quedando dormida En plan En fin Un abrazo muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo Goodbye Bye